Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Axel y en esta ocasión estamos aquí para hacer el análisis a fondo de el banner que se viene para fin de mes Sorprendentemente es el cumpleaños de su servidor y curiosamente, bueno, me parece gracioso que los personajes que se han anunciado el día de mi cumpleaños sean dos de mis personajes favoritos Yamamoto, pero bueno, me pareció curioso hacer ahí la mención esa y todo ese tipo de cosas Sin embargo, el cumpleaños no va a impedir que hagamos este video, entonces pues bueno, vamos a echarle candida Ya saben que vamos a empezar con los personajes o con los banners de selección por si ya deciden ir específicamente por un personaje o por si les interesa alguno de los personajes que están acá primero Y así se brinca en el banner general y ya no más, pues tienen más chance de juntar más orbes o ese tipo de cosas Entonces bueno, el primer banner de selección una vez se acabe el banner general va a ser el banner de Lillinet que va a estar disponible a partir del 27 de febrero O sea, ya casi acabando, ya deberíamos tener anunciados incluso los personajes de fin de mes Entonces todavía tienes chance de escoger si quieres ir por ella o alguno de los otros personajes que vienen Lo cual está, creo que está bien, está bien para poder analizar bien qué quieres Y bueno, vamos a tener, junto con ella vamos a tener a Abirama, Riruka y Yoruichi Abirama ya lo vimos en el video anterior de Geek Quest que hicimos, si no lo han visto chequenlo por favor, está bastante nice Es un personaje con killer de espada, tiene o es de ataque normal y de rango Y es un personaje excepcional para la Geek Quest en la que cumple con los requisitos Y de hecho siempre y cuando haya killer de espada es una muy buena opción para llevar realmente Y lo pueden ver incluso en el video, en el video llegamos a hacer hasta 400 mil de daño al jefe final Lo cual es una locura, o habla mucho de lo bien que se desempeña este señor A pesar de ser un personaje de asistencia, ¿por qué? Porque no es el personaje que vas a usar tú directamente Sino que es el personaje que normalmente vas a tener como compañero, ¿no? Que va a estar usando la máquina y todo ese tipo de cosas Entonces pues está bastante nice Además de eso es un link de 30% de NAD Entonces incluso cuando no estás usando, equipárselo a algún otro personaje Le ayuda muchísimo a tener mucho más daño Lo cual pues le da mucha utilidad también a este señor en ese sentido Y también te puede servir en Senkaemon Riruka de Navidad es más o menos lo mismo, también te puede servir en Senkaemon Es un humano con killer de Hollow Por eso mismo digo que Senkaemon puede ser útil Porque pues ya saben que ahí te suelen pedir afiliaciones un poquito más cotizadas o menos comunes Entonces pues ahí está la cosa Es un personaje de SP de rango Y tiene link de 14% de reducción de cooldown O sea tiene la mayor reducción de cooldown que se puede tener en un link de momento Y es una maestra de congelar Hollows Pero es muy de nicho O sea que solamente tiene más probabilidad de congelar Hollows Siempre y cuando los Hollows sean morados Lo cual, a ver, le hace un carry interesante Por ejemplo en, no sé, en pociones Si hay Hollows obviamente O en IT si hay Hollows y no son inmunes a congelar Es un personaje que si lo armas bien puede ofrecerte mucho control Y honestamente congelar es un estado bastante fuerte Porque pues inmovilizas directamente a todos los enemigos Lo cual creo que está bastante, bastante bien Después tenemos a Yoruichi que también tiene killer de espada Mucho killer de espada Creo que KeyLab se dio cuenta que mucha gente no se puede pasar las gear quests de espada Y por eso los está poniendo Pero en esta ocasión Yoruichi es un personaje de melee De ataque normal pero de melee Entonces ella es para la gear quest en la que en lugar de ocupar killer de espada de rango Ocupas killer de espada melee Tiene un vortex lo cual ayuda un poquito al control ahí de vez en cuando Y es una opción viable para gear quest Como ya mencioné ¿Por qué digo viable? ¿Por qué? Porque hay otros personajes que a lo mejor hacen un poquito mejor su trabajo Como lo vendría siendo Aizen El Aizen de traje Es un poquito mejor o está un poquito más centrado todavía a lo que vendría siendo gear quest Entonces si pega un poquito más fuerte Y sobre todo me pasó en su momento Que si llevas tanto Aizen como Yoruichi Y no llevas un buffer Es muy probable que no puedas pasarte totalmente esa gear quest Porque si hace falta un buffo por ahí Entonces muchas veces prefieres quitar a Yoruichi Dejar a Aizen, buscar un buffer Y tú llevar un main que pegue bastante bastante fuerte Entonces esa es la cosa Pero también es cierto que si no tienes otra opción Realmente es un muy buen personaje para llevar El vortex ayuda muchísimo Y todo ese tipo de cosas Después vamos con Yamamoto Bueno el banner de selección de Yamamoto Que va a estar disponible ya el 5 O sea que justamente en fecha de Senkaman Así que tienes chance de sacar unos cuantos orbes de ahí Y bueno Tenemos a Renji Urahara Y Toshiro Como personajes invitados para este banner de selección Renji Es un personaje con Killer de Capitán Es un personaje de SP de MLE Y tiene una mecánica de transformación con Disabler Si no saben que es Disabler Lo que pasa es que cuando Cuando Renji se transforma Literalmente se transforma en su Bankai Obtiene 10 segundos De aumento de probabilidad De infligir estados negativos O sea que para él es muy fácil infligir Laceración Que es el estado negativo Que utiliza Durante esos primeros 10 segundos Que está transformado Y los otros 10 segundos Pues ya es normal Pero sigues teniendo un bono de daño Y ese tipo de cosas La mecánica de transformación Le da mucho daño A los personajes extra Entonces creo que es una opción Bastante interesante Y no es muy común Encontrar personajes de este tipo Entonces pues está bastante nice Está bastante nice Perdón Como un personaje que lleves de main O sea este no va a ser tu asistente Sino va a ser un personaje que usarías tú Eso sí debo decirles algunas cosas Una es que sus ataques A lo mejor tienen un área un poquito pequeña O son un poquito difíciles de atinar Entonces primero úsenlo Y vean el alcance de sus ataques Y ya después lo llevan a Geekwast Para que no tengan el problema Que me pasó a mí en su momento Que es no fallar todos sus ataques Bien feo Pero bueno Es un muy buen personaje Para este tipo de contenido En especial cuando ocupas Killer de Capitán Melee Y ahí está la situación Después tenemos a Urahara Urahara tiene Killer de Rankar Es un personaje de ataque normal De rango Y es un farmeador de pociones Además tiene barrera Lo cual ayuda un poquito Digo no es la barrera con multibarrier Pero es una barrera que sirve bastante bien Para protegerte pues Un poquito A tus aliados Y un poquito a ti ¿No? También Es uno de los personajes más cómodos En lo que vendrá siendo Para farmear Epic Raids Realmente el hecho De que seas un personaje A distancia Y de ataque de melee Significa que solamente Tienes que mantener Un botón presionado Y estar nomás Concentrándote en esquivar O sea no ocupas realmente Apuntar los ataques Ni nada Porque pues estás Spameando tus ataques normales Como si nada Es un personaje Muy cómodo de usar Muy sencillo Es a prueba de tontos Realmente Entonces Sigue siendo bastante relevante Simplemente por ese hecho ¿No? Por la comodidad Que ofrece para jugar Y pues puede ser un asistente Digo ya que lo vas a subir O si lo subes Pues puede ser un asistente Interesante para cuando Lo ocupes en Guild Quest En Senkaemon O algún tipo de cosas ¿No? Toshiro Ya por último Es un personaje Que realmente no tiene Mucho que hacer Simplemente es un personaje Con killer de no afiliación Que te puede servir en Senkaemon Es un personaje De SP de rango Y la parte más importante De este personaje Que si no fuera por eso A lo mejor nadie lo usaría Es que es un personaje De Bono de Chronicle Quest Específicamente En la parte 3 Entonces ya saben Que si quieren farmear Pergaminos de una forma Bastante decente Porque pues es un gasto De tickets muy fuerte Si es recomendable Que tengan estos bonos Ahí de vez en cuando Entonces pues Un Toshiro no viene mal ¿No? O a lo mejor ya tienen A Toshiro Y ya tienen a Rangiko Que también es en la misma De esta Y pues a lo mejor Sacan otro Toshiro Y ya tienen los 3 bonos Nomás no suban a 6 estrellas O sea déjenlo en 5 Y ya pueden jugar Lo cual pues está Bastante bastante nice Y ya nada más Para terminar El bando de selección Vamos a pasar al número 3 Que es el que tiene Stark Que honestamente Creo que es el peorcito De todos Creo que es el peorcito De todos Byakuya Bueno va a ser Byakuya Ulquiorra Y el tag team Izuru con Kira Que pues honestamente Es así como que Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que onda Byakuya es Creo que lo mejorcito De todas formas Junto con Stark Que te puede salir Es un personaje Es un personaje De ataque Es que ya se me olvidó Perdón Porque no apunte a Se me olvidó apuntar A Kira Y a Jin Pero bueno Byakuya es un personaje Con Kira de Soul Reaper Es un personaje De ataque normal Melee Y honestamente Es una de las mejores Asistencias En Guild Quest Pues cuando ocupas Kira de Soul Reaper ¿Por qué? Porque no solamente Puedes No solamente Le vas a hacer mucho daño Obviamente Porque también es un link De 30% de nad Es más o menos Una especie De avirama Por así decirlo Pero para Soul Reapers Y sino que además Lo puedes armar Mucho más centrado El daño Sin importarte mucho Que tanquee Porque tiene esta habilidad Que le permite O le da un 50% De probabilidad De esquivar Ataques de Soul Reapers Entonces Pues es un 50-50 De que le peguen o no Y eso aumenta Un poquito su supervivencia Lo cual pues Como dije Te permite llevarlo Un poquito más centrado Al daño Bastante Bastante Nice este señor Después tenemos A Ulquiorra Que Ulquiorra También no es así Como que vaya a brillar mucho Es un personaje Con killer de Rancar Es un link de reducción De cooldown de 14% Que es lo que más Creo que Fuerza le da O algo Este Es un personaje De SP de rango Y pues lo puedes llegar A usar en Senkaemon Porque tiene un killer O sea Es una espada A Rancar Con killer de Rancar Que no es muy común Encontrar Entonces pues Te puede servir ahí ¿No? Gin E Isuru También es más o menos Lo mismo Son personajes de no afiliación Así que en Senkaemon Te pueden servir La parte interesante Es que ambos tienen Tienes doble killer De Soul Reaper Y de Hollow Entonces pues Realmente puede ser una opción Por ejemplo Para Guildquests En caso de que Quieres usar este personaje En dos Guildquests diferentes Pues puede estar Bastante bastante bien Aunque honestamente Tanto para Soul Reaper Como para Hollow Hay personajes Que hacen su trabajo Mucho mejor ¿No? Tanto como de asistentes Como de main Sin embargo Pues si no tienes Alguno de ellos Este señor puede seguir Siendo una opción Bastante interesante Además considerando Que son dos personajes En uno Pues es como si Llevaras cuatro personajes A tu Guildquests Lo cual pues está nice Este pero de ahí en más No crean que son así Ya muy 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 poderosos Ese banner Creo que el peorcito De todos Si es la selección Número tres Lamentablemente Entonces pues eso Ahora vamos a pasar El banner general Y vamos a revisar A los personajes nuevos Ahora sí Va Vamos a checar Los personajes nuevos Tampoco hay mucho Que ver De hecho no les han agregado Así como que cosas Muy nuevas Lo cual A ver nos ayuda A hacer más ágil Todo este rollo Vamos a empezar Con Stalk Stalku Es un personaje de rango Entonces ya saben Botones azules Tiene weekend En todos sus ataques Weekend ya saben Es de los mejores Estados negativos Que hay Y bueno Va a ser un arranca De espada Con killer De no afiliación Lo cual es un poquito Curioso Pero pues bueno Probablemente lo vayan A pedir en Sekamon O algo así Y ese tipo de cosas Es un link de daño Con vida máxima De 30% Ya saben que Han estado saliendo Estos personajes Con este link Continuamente De hecho Si quieren al rato Checamos Si es el último Porque si no me equivoco Ya salieron Ya salieron varios Creo que ya nomás Faltaba el rojo Y a lo mejor El azul Habría que ver Pero en ese caso Sería a lo mejor El último link De 30% De full stamina Para cada uno Para todos los atributos O sea con esto Ya completamos La rotación Por así decirlo Además de eso Bueno A ver Este link Se lo puedes poner A Yamamoto Para que haga Todavía más daño Pero realmente No sé si quieres Que Yamamoto Haga todavía más daño O sea Se lo puedes poner Definitivamente Vas a ayudar mucho A tu Yamamoto A que haga más daño Pero a lo mejor Es un poquito excesivo A lo mejor Puedes ponérselo de link A otro personaje Que quieras que haga Un poquito más de daño Y ese tipo de cosas Pero bueno Es un link Súper súper fuerte Para Senkaemon Para cualquier contenido En el que ocupes Tener mucho bondo de daño Entonces bueno Tiene daño infligido A enemigos Con Wiccan Un cual de 40% Lo cual está nice Pero no hay probabilidad Aumentada Entonces es un poquito Al azar eso Y tiene la habilidad De leer todos los esquives Entonces el otro personaje Que tenía esta habilidad Rojo Es un Ohana Entonces bueno Ya saben que con estos personajes Realmente Es un ahorro de recursos En el sentido De que ya Este personaje Te farmea todos los pergaminos En los que ocupes Un personaje rojo Lo cual creo que está Bastante bien Y pues no le tienes Que equipar ninguna habilidad De estas de leer esquives Lo cual pues también Te ahorra tener que subir A otros personajes A lo mejor a T15 O ese tipo de cosas Entonces Este señor Te puede ayudar A farmear pergaminos Súper súper fácil Lo cual está Bastante bastante bien Ahora Creo que Para farmear pergaminos No necesitas tanto daño Como tiene este señor Así que pues Es un poquito raro Pero bueno El Aynmas tiene cosas Muy normales Casi todo lo estándar De estos personajes Eso sí Tiene Havok Y creo que es el primer Han estado diciendo Porque he estado checando también Han estado diciendo Que es el primer personaje Premium Que le ponen Havok Si no saben que hace Havok Básicamente aumenta El alcance De los ataques fuertes Que hace tu personaje Lo cual Que se lo pongan Un personaje premium Por primera vez Está bastante bastante Interesante Y bueno Tiene Warbreak Y golpear enemigos ocultos Así que no te tienes que preocupar Por ningún enemigo Todos tus ataques Van a golpear Y además Tiene la reducción De cooldown acá Así que no te preocupes Porque tenga link De 30% Sino que el cooldown También lo tiene integrado Lo cual está bastante Bastante bien Después vamos a pasar A Yamamoto Yamamoto va a ser Un personaje melee De SP también Curiosamente Creo que todos son de SP Curiosamente Este Pero bueno Va a tener killer de humano Lo cual está interesante Otro guild quest O Es muy probable Que ya empecemos A Digo Senkaemon Perdón Lo que iba a decir Es que es muy probable Que empecemos a tener Más guild quest Con humanos Lo cual Dios nos salve Dios nos salve A todos Honestamente Porque eso va a estar horrible Eso va a estar muy 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 feo En fin To form a skidder de humano Ahí está interesante Es un link de droplet Lo cual Ok Supongo Lo puedes equipar junto con Jin Por ejemplo Si ya tienes a Jin Y tienes a este señor Pues es un 60% de droplet Y si lo tienes equipado En otro personaje Que también da droplet Pues ya tienes un 90% De droplet Lo cual es un montón Es un farmeo de droplet Bastante bastante interesante Tiene long stride Sprinter Poise Cosas bastante normales Tiene Coindrop Digo Para los que quieran Farmear monedas Para los que quieran Seguir farmeando oro Y todo ese tipo de cosas Ahí está un personaje premium Que pueden conseguir en tickets Lo cual Pues hace un poquito Más fácil Armar este tipo De equipos de monedas Y Tiene esta habilidad Que solamente La tenían los personajes De Toast and Gear Blood War A mi se me hace muy curioso Que estos personajes premium Les estén poniendo habilidades De personajes limitados Sobre todo una tan fuerte Como Daño infligido A enemigos No afectados Por estados negativos De 100% O sea Haces el doble de daño Cuando le pegas A un enemigo Que no tiene estados negativos Lo cual Si conocen a Ichigo De Toast and Gear Blood War O a Chad Sabrán que Es muchísimo Muchísima diferencia De daño Obviamente No va a llegar A niveles Del personaje De Ichigo Por ejemplo No va a llegar A esos niveles Pero está muy cerquito O sea Está bastante Bastante bien Porque tiene Berserker De 60% El frenzy Y obviamente Este 100% Entonces Bastante Bastante daño Va a hacer este señor Lo que yo no sé Y bueno ¿Sabes qué? Voy a decir esto Ya que termine de hablar De los tres Porque creo que tengo La misma opinión De los tres personajes De todas formas Entonces bueno Ahí está la situación Muy buen personaje En la arena Por cierto también Este señor Tiene bastantes cosas Y además gana Frenzy más 2 En la arena Se usubes a 10 Entonces En la arena Puede estar bastante roto Honestamente este señor En la arena puede estar Bastante bastante bien Y bueno Vamos a pasar Con Diddynet Que es un personaje melee De ataques fuertes Y tiene laceración Como estado negativo Entonces bueno Tiene killer de Quincy Algo que se me hace Muy curioso Es por qué Están saliendo Tantos personajes verdes Con killer de Quincy O sea Ya teníamos a Riruka Que obviamente Ya tiene tiempo Luego Literalmente El mes pasado Salió Rukia Que también es verde Y tiene killer de Quincy Y ahorita tenemos A Diddynet Que también es verde Y tiene killer de Quincy Si es cierto Que cada uno Tiene una afiliación O sea Riruka es humano Rukia es Soul Reaper Y Diddynet Es Arrancar Pero se me hace Muy raro Que estén saliendo Tantos killer de Quincy Verde O sea Está muy curioso Eso Pero no sé Si Kairab Tiene algo planeado O ese tipo de cosas Pero bueno Tiene link de reducción De cooldown normal El básico El de toda la vida Tiene lacerador En cada 5 segundos Lo cual está chido Porque significa Que cada 5 segundos Hay una probabilidad De que infligas Laceración En el mapa Lo cual creo que Es bastante útil Por ejemplo En Geek Quest En cualquier contenido En general Siempre es bueno Poder infligir Un estado negativo De forma pasiva Lo cual está Bastante bien Tiene War Break Bruiser De cosas normales Debilitador de los segundos Lo cual es un poquito Eh Pero bueno Tiene daño A enemigos Lacerados De 60% Lo cual Creo que es Un montón O sea Cada vez que le pegues A un enemigo Con laceración Si le vas a hacer Muchísimo daño O sea Si se va a notar Ahí El aumento De daño Bastante Bastante bien Y Tiene Poise Por alguna razón Y tiene Pierce Barrier Que a mucha gente Le sacó de onda De hecho A mi también Cuando le leí Dije ¿Por qué tiene Pierce Barrier? Si Los únicos personajes Así como con barrera Pues Están en PvP Entonces No creo que este sea Un personaje de PvP Y es lo que muchos A lo mejor Pensaron La situación Es que Yo no sé si han visto Los videos Completamente Pero yo siempre que menciono Personajes de arena Les he dicho que los personajes Con escudos Sobre todo Son de lo más molesto En arena Porque Pues es más difícil Golpearlos O sea No digo que no los usen Sino más bien Me refiero a que es una estrategia Bastante fuerte Porque pues Es evitar golpes Es atrasar al enemigo De que haga puntos Mientras tú sí haces puntos Entonces Yo creo Que esta línea Está hecha para la arena También O sea Está muy muy hecha para la arena Lo digo porque también Tiene Frenzy más 2 Cuando está a nivel 5 En arena Lo cual está bastante Bastante nice Y tiene Longstrike También en arena Entonces Que tenga Pierce Barrier Significa que ya los personajes Que llevan Que llevan escudos En ese modo de juego No van a poder evitar Los ataques de Didineth Lo cual está Lo cual a ti como Como jugador Te conviene bastante ¿No? O sea Momos Isens Lo que sé Que otros personajes Hay con barrera Géricos Cualquier otro personaje Que tenga barrera Didineth Pues se los va a pasar ahí Por el arco de triunfo Y Esto a lo mejor Hace Hace que sea un personaje Bastante interesante En ese sentido Entonces Creo que es todo Realmente estos personajes Lo que sí Quiero Mencionar Es que aunque estos personajes Tienen kits bastante fuertes No les veo así como Un lugar Tan específico O sea Muchas veces Dices Ah este va a ser El nuevo Personaje para Géricos Este va a ser El nuevo personaje Para arena Este va a ser El nuevo personaje Para yo qué sé Para carry Para pociones Ese tipo de cosas Realmente sí Son muy fuertes Pero Tampoco Van a brillar En ninguno de los modos En los que Van a En los que se van a usar Lo cual Pues está un poquito Curioso Por ejemplo Si a Yamamoto Le hubieran puesto Pociones o algo Por el estilo A lo mejor Sí tendría Más sentido Todavía estaría Muy interesante El personaje Si Stark Tuviera algunas pasivas De Gidquest También estaría Muy interesante Para cuando se ocupe Gidquest Y Lidinet Aunque sea de arena Tal vez si le hubieran Puesto inmunidad O compartir inmunidad Habría estado mejor Porque eso está Muy fuerte en arena Normalmente Entonces pues ahí está La cosa No sé cuánto tiempo llevo Porque no puedo ver El contador Una disculpa Ya saben que estos videos Suelen ser largos Suelen ser largos Pero pues bueno Yo me divierto Y si ustedes se informan Y les sirve O se quedan con algo Aunque sea Pues bueno Todo nice En cuanto al banner general Pues tenemos Muchos personajes Que son premium Que pueden estar interesantes A lo mejor Podemos destacar Por ejemplo a Gio Creo que es un personaje Que está interesante Personaje de Rancard Con killer de humano Que curiosamente Tiene un kit Hecho para Gidquest O sea tiene pasivas Que le ayudan en Gidquest Y el hecho de que tenga Killer de humano Y que salga Yamamoto Y que también tenga Killer de humano Me hace pensar Que algo está pasando ahí O sea Si me hace pensar Que van a empezar A agregar Más frecuentemente Alguna Gidquest Con humanos Y todo este tipo de cosas Lo cual A ver Personalmente creo que está bien Está nice Pero No quiero luego Estar tirando Por eso O sea Buscando estos personajes Por eso O este O sufrir por no tenerlos Lo cual es Es un poquito así Pero igual Está interesante Básicamente aquí Tendrías a tu personaje De main Y a tu personaje De asistencia En ese tipo de Gidquest En algún momento Si es que Si es que aparecen Por ahí Y bueno También a Gio Lo puedes usar En Zencamon Porque pues ya saben Que pedir a Rancard Con killer de humano Es muy común En Zencamon Y ese tipo de cosas Barragan También otro personaje Para Gidquest Curiosamente Un muy buen personaje Para Gidquest Incluso acompañado De Ulquiorra ¿Por qué? Porque es también DSP de rango Tiene killer de hollow Al igual que de Ulquiorra azul El Beyond Bankai El Beyond Bankai El Beyond Resurrection Perdón Y La parte interesante Es que Barragan Aporta No solamente El daño El weekend Y todo ese tipo de cosas Sino que él tiene Todas las reducciones De defensa Existentes En el juego Que es Tiene weekend Que reduce los stats Tiene weekend defense Que también reduce la defensa Y tiene el debuff Que reduce el ataque La defensa Y el focus Si no me equivoco Entonces Tiene las tres cosas Para funcionar Tiene también Mucha reducción de cooldown Puede llegar hasta 18% de reducción de cooldown Él solito Simplemente con tener La vida al máximo Entonces Puedes estar Spameando esos debuffs Esos weekends Todo ese tipo de cosas Bastante Bastante Bien En lo que vendría Haciendo Guildquest Junto con Ukiorra O Ya sea que Ukiorra Sea el main Y Barragan El asistente O si los intercambias También creo que puede Funcionar totalmente Entonces pues Ahí está la situación Y ya después Entramos con Personajes que a lo mejor Ya no brillan tanto Por ejemplo Tsukishima Es un personaje de arena De hecho Tiene un buen desempeño Pero pues Si definitivamente Ahorita arena También está muy roto Con los personajes Que hay Actualmente Entonces Si hay A lo mejor O sea Está interesante Pero No No va a brillar Creo que incluso Puede brillar más Zilnet Que Tsukishima Actualmente Entonces pues bueno Yaki también Es un humano Con killer de una afiliación Es muy probable Que lo ocupes En Senkimon Es un personaje De SP de Melee Y ella A diferencia de Tsukishima Si puede ser un poquito Más interesante Por ejemplo En Guildquest Porque tiene La pasiva esta De infringir slow Cada 5 segundos Y además Todos sus ataques Tienen esa chance De infringir slow Lo cual es un muy buen control O es una muy buena forma De control Para Para este modo de juego ¿Por qué? Porque no puedes hacer tus ataques fuertes Y se mueven super dentro Los enemigos Lo cual pues te da Por así decirlo Un chance de respirar En este modo de juego Que es muy rápido Después tenemos a Lisa Que es un personaje Surreaper Hollow Con killer de Hollow Ya saben que los personajes De afiliación de Hollow Son un poquito raros Entonces Para Senkimon Vienen bastante bien Es un personaje de SP Tiene weekend Y congelar No juntos Pero pues si tienen Hay ataques variados Y es una farmeadora De pociones normales Sin embargo Si quieres buscar algo Con estos mismos requisitos Ya deberías tener a Towson Y Towson Tiene farmear todavía más cosas Y tiene mucho más daño Y ese tipo de cosas Entonces Realmente Si ya tienes a Towson No necesitas a Lisa Realmente O si Si estás buscando Un personaje de pociones Pues puedes dejar a Lisa Pasar y te esperas A que vuelva a Towson O ese tipo de cosas Allá por último Tenemos a Nediel Que también es un personaje Para Kid Quest Les digo Mucha Kid Quest Como siempre Muchos personajes de Kid Quest Si todavía no tiene Sus equipos armados La mayoría de personajes premium Sirven muy bien para Kid Quest Entonces también es una opción Para tratar de buscarlo Si es que tienen orbes O si tienen ganas Y bueno Básicamente ya va a ser Personaje con Kidder De arrancar Más que nada Un asistente Un asistente Porque es de ataque normal Y todo ese tipo de cosas Entonces bueno Ahí está la situación Son estos personajes Creo que hay que tirar A ver Creo que Por la cantidad de orbes Que se han gastado Por los personajes limitados Que han estado saliendo Constantemente Creo que es un buen chance Para respirar Creo que es un buen chance Para que la gente Respire un poquito Farme unos cuantos orbes más Y se prepare para fin de mes Y ese tipo de cosas No creo que los personajes Sean malos Pero por ejemplo Si ya tienes Si ya tienes equipos O si ya tienes personajes Armados Que cumplen con los Sabes Con las mismas reglas O afiliaciones O killers Que tienen estos personajes nuevos Pues realmente No los necesitas Si eres un jugador nuevo Pues puede estar interesante Pero también es cierto Que ninguno te ofrece Así como que farmeo O ese tipo de cosas Son como para Para situaciones más competitivas Stark Si tiene mucho daño Pero tampoco tiene Así como que un lugar En el que digas Ah voy a farmear aquí O Ah lo voy a usar En vez de Yamamoto O ese tipo de cosas Entonces pues bueno Ahí está la situación Ya ustedes me dirán Si van a tirar o no Y Pues nada Nos vemos en otro video Una disculpa Si esto duró mucho Pero bueno Nos vemos y Chao